Por el apagón, casi me da de golpes. ¿Qué? Jimena, casi te pierdo. ¿Pero por qué? Ah. Ya entiendo. No te preocupes, Milagros. Yo sé que entre tú y Jimena, Jimena no tiene ninguna oportunidad de ganar. No quiero ni imaginarme las peleas. ¿Qué haría si Jimena y Milagros se pelearan por mí? Giovanni. ¡Giovanni, te estoy hablando! ¡Giovanni, dónde tienes la cabeza! Ah. Sí. Perdón. ¿Qué? ¿Qué decías? Por si acaso, Erika va a venir a alistarse acá. Así que tú te vas donde los Sánchez con mi papi, ¿sí? Sí. ¿Sí, señorita? Milagros. Dale su desayuno a Félix. Sí. Pero cuidado. ¿Tienes las manos? Sí. ¿Segura? Sí. Mucho cuidado, ¿ah? Bueno, no está bien, ¿lo das? No, no, no. Pero... ¿Qué es tu vida? Mirano Chiclote tiene el agrado de anunciar su próxima boda con la señorita Erika... ¿Ita? ¿Señorita? ¿Señorita? ¿Qué es? ¿Qué es señorita? ¿Qué por qué? Es de Lima Chiclayo, Chiclayo Lima, compadre. ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué? ¡Qué menos locura! ¡Basta! 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 ¡Cállate! Una novia siempre es una novia. No importa su pasado. Bueno, ahí estaremos, Marce, gracias No te preocupes, no lleguen tarde ¿Habrá recepción? Bocaditos, sanguchitos, todo eso Eso es lo más pienso Sí, para los que vayan a la ceremonia Ahí estaremos ¡Sale! ¿Qué no? ¡Basta! ¡Buenos días! ¡Carlo Chacón! Ya, ya, ya ¿Está bien? ¿Está bien? Tanto porque le han puesto Señorita Erika de Cosío Guayhuaca Señorita ¿Cómo le voy a poner, señorita? No le veo nada de gracioso ¡Oye! Una novia siempre es una novia, ¿está bien? Y merece todo nuestro respeto ¡Cretino! Marce, mire, Marcella, espérate Señorita Doctor ¿Qué tal? ¿Su parte? ¿Usted y la señora Meche? Gracias ¿Lorenzo? Gracias ¿Y Jimena? Gracias Y le entregas a mi Cagui, por favor No, ¿y por qué no se lo das tú? Porque yo fui al señor de los anillos ¿Qué? O sea, yo reparto los anillos Bueno, tú me entiendes, o sea Ya me tengo que ir No lleguen tarde, por favor, ¿ya? Te cuida, ahí estaremos ¡Sale, chao! Por nada del mundo me pierdo la boda de Héctor A ver ¿Qué dice? Don Héctor Altamirano Chiclote Tiene la grada de anunciar Su próxima boda Con la señorita La acompaño en su dolor, doña Inés Ay, qué terrible Ay, qué espanto, Dios mío ¿Por qué vienes a traerme estas nefastas noticias? Eres el mensajero del mal No Entiéndame, doña Inés Yo estoy seguro que mi patroncito se muere Se muere porque usted vaya a su matrimonio Sí, sí, sí Yo también me muero, me muero por ir a su matrimonio Pero conmigo, ¿me entiendes? Conmigo Yo, como la novia Ay, eres, eres un mensajero del mal ¡Satán! Ay, Dios mío, Dios mío Ay, pobre doña Inés Con esta noticia su corazón se ha desgarrado Señorita, señorita Señorita ¡Qué bien, doña Inés! Por lo menos el par te la alegra el día Ay, no me hagas reír Señorita ¿Por dónde? Bueno, acá está tu invitación, Giovanni Y acá está su invitación, señorita Fiorella Gracias, Gusano Sale Un momento ¿Nosotros también tenemos parte? Si no les mando invitación Seguro ni se enteran que me caso No, son esas cosas locas Perdón Perdón, señora Fiorella Esto no es suyo ¿Qué? No Oye, dame mi parte, Gusano No, es que no es suyo ¡Dame mi parte! ¡Es que este es de milagros! ¿Qué? Sí Oye, acá está tu invitación ¿Para mí? Sí Dice tu nombre Oye, Gusano Dame mi parte, ya Busca Debe estar el mío ahí Ya ¡Mi parte, rápido! Es que ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Mi papá no me invitó a su matrimonio ¡No puede ser! No Tiene que estar por un lado Sí 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 te he invitado Mira, Giovanni Altamirano Y hermana presente Nos he invitado a los dos Claro Giovanni Y hermana Ahora me tengo que conformar Que seas la hermana de Giovanni La hermana de un zarado Encima ¡Ah, no! ¡Qué cola de gatajo! Porque este empleado Le andaba a parte Y a mí no ¡Mala, mala, mala! Bueno, ya me voy ¿Te recuerdas? Vas a ver Vas a ver, mamá Bueno Ya repartí todas las partes Solo queda el mío El de Juan Guillermo Y el de Yerni ¡Jesús Christ! Mi patróncito no invitó a Jerry No importa Mi vaquita tiene su invitación Así que esto se soluciona fácilmente Empleado Y acompañante ¡Hermanito! ¿Cómo andas, hermanito? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien ¿Qué pasó? ¿Dónde vas? A lo de Fiorella A darle unos masajes Ah, ya Pero solo es por el dinero ¡Sale! Ay, mi hermanito ¿Qué es la buena? One, two, three My baby Don't mess around me ¿Masajes? ¡Marisol! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Marisol! ¿Qué? ¡No me puedo callar, Marisol! Entonces cuéntamelo ¡No puedo callarme! ¡Dímelo! ¡Dímelo! ¿Tú sabes que Juani Como mi hermano que es Yo lo quiero mucho ¿Sí? Pero en este momento En este preciso momento En este mismo instante Él está Él está haciendo algo que ¿Qué está haciendo Juani? Ay, rico Fiore ¿De verdad me vas a pagar 200 soles? Si pudiera Te pagaría mil dólares Papito Tienes unas manos Ay, divinas ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Una estampida? ¡Oh, Dios! ¡Ayúl!